Cuando mencionamos el nombre del receptor venezolano Salvador Pérez, automáticamente todos saben que estamos hablando de uno de los mejores receptores de todas las grandes ligas, quien a sus casi 33 años puede presumir premios como lo son 5 guantes de oro, 4 bates de plata y 7 invitaciones al juego de estrella. Pero además un liderato de honrones y de impulsadas cuando en el 2021 lideró la liga con 47 honrones y 121 producidas pero también el MVP de la serie mundial. Pero en este video te estaremos hablando específicamente del poder del estelar receptor, el cual lo mostró en un juego del pasado 7 de mayo cuando enfrentaron a los atléticos de Oakland, donde este nos mostró por qué en la temporada del 2021 los lanzadores le tenían bastante miedo. Y el que Salvador Pérez en ese partido, para lo que fue muy temprano en el juego en la misma primera entrada, se las ingenió para lograr lo que fue el honrón más largo y descomunal en su carrera de 12 temporadas en grandes ligas. Ya que en la primera entrada, mientras enfrentaba al lanzador Mason Miller con dos outs y la cuenta llena, recibió un lanzamiento nada más y nada menos que a 100 millas por hora que este no perdonó, ya que le devolvió a 112 millas para de esa forma enviar esa pelota a 462 pies de distancia de la caja de bateo. Un batazo que nadie dudó que esté fuera y que fuera cuadrangular, ya que desde que el contacto se pudo ver, se veía que caería bastante lejos. Destacando que dicho batazo de cuatro bases fue el más largo en la carrera del venezolano, superando su antigua marca de 460 pies que pegó en 2021 cuando descargó 48 vuelas cercas. Sin dejar de mencionar que ese fue el séptimo honrón del venezolano y su impulsada número 19 en lo que va de la temporada 2023. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue InfantriSport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!